Hola y bienvenidos a este que sería el primer video tutorial sobre cómo utilizar Infinite Painter. En este video vamos a aprender un poco sobre el hardware que podemos utilizar con esta aplicación y también vamos a estar dibujando este perrito con el fin de ir conociendo las herramientas básicas y empezar a familiarizarnos con la aplicación. Las herramientas que yo voy a estar utilizando durante este video son una tablet, en mi caso sería una Samsung Galaxy Tab A with S Pen y también el stylus que vamos a estar utilizando es un Statler Norris Digital. Hay otras tablets y otros stylus en el mercado que son similares, pero bueno estos dispositivos son los cuales yo utilizo regularmente y por lo tanto son los que recomiendo. Y bueno lo primero que vamos a hacer entonces es iniciar la aplicación. La aplicación automáticamente me muestra el último proyecto en el cual estuve trabajando, por lo tanto lo siguiente que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Para eso vamos a hacer clic en el botón de arriba a la derecha que nos da opciones, elegimos nuevo y vamos a abrir un documento en blanco. Ahora para, bueno, el siguiente paso es seleccionar el tamaño del proyecto. La manera más fácil de hacer esto es elegir una plantilla y para este ejemplo vamos a seleccionar un tamaño A4, que es un tamaño común. Una vez que elegimos el tamaño hacemos clic en crear y ya tenemos entonces nuestro documento en blanco. Y ahora antes de empezar a dibujar vamos a familiarizarnos un poco con la navegación en la aplicación. En la parte superior izquierda de la pantalla tenemos el botón para pantalla completa que básicamente lo que hace es despejar el espacio de trabajo, elimina todos los paneles de herramientas dejándonos nada más con el papel donde estamos dibujando. En la parte superior de la pantalla tenemos el panel de herramientas básicas. Estas son las brochas. El siguiente es la herramienta de difuminado, que si lo seleccionamos dos veces también nos da diferentes opciones. Enseguida tenemos el volador. Esta siguiente herramienta nos permite elegir el tamaño de la brocha que estemos utilizando. Para utilizar esta herramienta tenemos dos opciones, podemos simplemente hacer clic y movemos el slider para cambiar de tamaño o podemos simplemente arrastrar la herramienta a la pantalla. Podemos ver que aparece este círculo que cambia de tamaño dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeña queramos que sea la brocha que estamos utilizando. La siguiente herramienta es la herramienta de selección de color. Y por último tenemos la herramienta de opacidad de la brocha. En la parte superior derecha vamos a tener entonces las herramientas más avanzadas. Tenemos herramientas para pintar y para editar. Tenemos siguiente las herramientas de capas. Y bueno, ya vimos las opciones que son simplemente para manejar el archivo. Y ahora vamos a hacer un pequeño trazo acá. Y cuando empezamos a dibujar en la esquina inferior derecha podemos ver la flecha de deshacer. Y en la esquina inferior derecha la opción de repetir. Entonces vamos a deshacernos de este trazo que hicimos de ejemplo. Y bueno, ya que aprendimos un poco sobre la navegación en la aplicación vamos a empezar a dibujar un poco. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar una brocha que nos permita hacer un boceto o un sketch. La brocha que uno utiliza, bueno, es una adicción muy personal. Todo el mundo tiene sus preferencias al respecto. En mi caso para hacer un sketch me gusta utilizar la primera brocha que nos da la aplicación. Vamos a boceto y elegimos Castile. Ahora el boceto a mí me gusta trabajarlo en color verde. Y vamos a ver que tengamos un grosor apropiado para los trazos. Vamos a ver si ese grosor está bien. Entonces voy a empezar a hacer un boceto. Voy a acelerar un poco esta parte del video. Y bueno, regreso con ustedes enseguida para ver más herramientas. Y bueno, ya que vamos a hacer un poco esta parte del video. Bueno, ya que terminamos el boceto. Vamos a empezar con lo que es el delineado de nuestro dibujo. Para eso vamos a irnos al panel de la derecha. Que es para controlar lo que son las capas. Acá podemos ver la capa, bueno, la única capa que hasta el momento tenemos en este proyecto. Acá está el nombre de la capa que si lo queremos cambiar lo podemos hacer. Nada más hacemos clic y cambiamos el nombre. Y tenemos a la derecha el botón para ocultar la capa. Ahora, haciendo clic en el símbolo de más, vamos a crear una capa nueva. Que es donde vamos a hacer el delineado final de nuestro dibujo. Ahora vamos a arrastrar hacia la derecha este panel para que no nos estorbe mientras dibujamos. Ahora vamos a escoger una brocha diferente para nuestro delineado. Bueno, de nuevo, acá la elección es suya. Yo nada más recomiendo las brochas que a mí me gusta utilizar. Pero es bueno tomarse el tiempo para ver las diferentes opciones y intentar delinear con cada una de ellas para ver cómo varían los resultados. En mi caso a mí me gusta ir a la opción de tinta. Y aquí selecciono la cuarta opción que es la Jeanette. Ahora vamos a cambiar también el color del delineado. Vamos a utilizar una línea negra. Y vamos a revisar que el grosor de la línea sea el apropiado. Podría ser un poco más fina la línea, vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces vamos a la esquina inferior izquierda para deshacernos de esa línea que acabamos de trazar. Y ahora vamos a proceder a delinear nuestro perrito. Gracias. 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 Vamos a agregar una sombra utilizando una brocha podemos ver que nos tapa el delineado que acabamos de hacer entonces hay un truco muy sencillo que podamos usar para evitar esto y vamos a deshacer los últimos pasos para volver a donde estábamos originalmente y lo que vamos a hacer es ir al panel de capas y seleccionamos la opción de copiar luego vamos a volver a la capa de abajo y podemos ver que yo puedo hacer todos los cambios que desee en esta capa que no me afecta el delineado pues ya lo tengo en una capa aparte ahora sí podemos proceder a darle color a nuestro proyecto vamos a seleccionar el color que teníamos antes ahora vamos a seleccionar el color negro para los ojos y la nariz del perrito vamos a rellenar también el fondo de la imagen y ahora utilizando la brocha vamos a agregar algunos detalles vamos a aprender a seleccionar entonces un color que ya tenemos en nuestra imagen para eso seleccionamos la herramienta de color y nada más la arrastramos hacia nuestro dibujo sobre el color que queremos seleccionar ahora para agregar unos detalles a nuestro dibujo queremos un color un poquito más claro así que vamos a abrir la herramienta de color y movernos hacia la esquina superior derecha para elegir un tono más claro de este mismo color y ahora con la brocha agregamos algunos reflejos sobre nuestro dibujo ok ahora vamos a agregar algunas sombras para esto vamos a repetir el mismo procedimiento de antes elegimos el color del perrito y bueno hay una herramienta muy útil en infinite painter que nos facilita no tener que estar seleccionando el color a cada rato a cada vez este signo de más nos permite agregar a la paleta este color que ya habíamos utilizado para tenerlo a mano si vamos a necesitarlo nuevamente ahora vamos a movernos hacia la esquina inferior izquierda para perdón en inferior derecha para elegir un color más oscuro y vamos a utilizar este color para agregar algunas sombras así abajo y Evet Marcos Acá pueden ver lo útil que resulta el haber copiado la capa de delineado antes de empezar a agregar los colores, ya que puedo pintar tranquilamente sin preocuparme por cómo se puedan ver afectadas las líneas. Y ya está. por último vamos a seleccionar el color de esta pared donde está apoyado el perrito y vamos a agregar algunas sombras de igual forma vamos a elegir un tono más oscuro de este mismo color y con la brocha nada más realizamos algunos trazos ok ahora que ya hemos terminado nuestro dibujo el último paso es guardar nuestro proyecto y listo ahora vamos a exportar el proyecto es decir lo vamos a convertir en una imagen que podemos utilizar con otros propósitos acá podemos si lo desean cambiar el nombre de la imagen que vamos a exportar cambiar el formato en mi caso yo lo voy a dejar como una imagen tipo png y bueno por último tenemos la opción de fondo que bueno en nuestro caso no tenemos que preocuparnos por esto pero en aquellos proyectos donde no se haya añadido un fondo a la imagen esto nos permite agregar ya sea un fondo blanco o simplemente dejar la imagen sin ningún fondo y por último seleccionamos guardar esta ventana nos da más alternativas si queremos compartir la imagen en nuestro caso podemos simplemente cerrar esta ventana haciendo clic fuera de ella y bueno con eso concluiremos este primer tutorial de infinite painter espero que les haya sido de mucha utilidad en los próximos vídeos vamos a estar viendo otras herramientas que nos van a permitir hacer imágenes más complejas hasta entonces